Esta mañana se ha celebrado en Orihuela Costa una nueva reunión de esta serie en la que el equipo de gobierno pretende recoger las inquietudes de los ciudadanos para introducirlas en el máximo documento político vinculante de un ayuntamiento, el presupuesto. Vascuñana y Almagro han presidido una reunión en la que el responsable de Hacienda ha anunciado que el próximo 21 de septiembre se volverá a celebrar la reunión, calificada de fracaso por la oposición, en el Auditorio de La Lonja. Al contrario que la celebrada en la tarde de ayer, la reunión de la Costa sí ha contado con numeroso público que ha solicitado a los responsables municipales mejoras en cuanto al servicio de limpieza y en infraestructuras en carretera para mejorar las condiciones de seguridad de peatones y conductores. Almagro ha recordado también que hasta el jueves 22 de septiembre los ciudadanos pueden aportar sus propuestas a través del correo electrónico presupuestosparticipativos2017.orihuela.es y que en la página web del Ayuntamiento los ciudadanos pueden acceder a toda la información y consultar las fechas de las próximas reuniones previstas. En otro orden de cosas, el concejal de Hacienda quiso destacar positivamente la participación durante la jornada de ayer de la edil de Grupo Municipal Cambiemos, Marta Guillén, durante la reunión celebrada en el Auditorio de La Lonja, en la que participó activamente y ejerció su responsabilidad como concejal de la Corporación Municipal, realizando aportaciones. Mientras que, por otra parte, la edil socialista Carmen Gutiérrez se limitó a hacer fotos desde la calle en lugar de interesarse y aportar propuestas, porque su único fin es ridiculizar aquellas acciones que durante la legislatura socialista no se dignaron a plantear a la ciudadanía. Por lo que instó al Grupo Socialista a trabajar con seriedad desde la oposición e interesarse de verdad por el futuro de Orihuela, en lugar de actuar de manera bochornosa como ayer.